bien ya estamos aquí mi querido kratos winter soldier en este vídeo te voy a mostrar cómo tengo configurado el euro truck simulator 2 porque efectivamente el otro vídeo que hice para american truck simulator me salto lo que te interesa a ti que es la parte de gráficos entonces este vamos a hacerla aquí porque en el otro me lo salte siempre funciona lo mismo en american truck simulator y en euro truck con unas libres diferencias nada más en el volante y en el pedal gráficos modo de pantalla completa no porque porque yo grabo para poder grabar tienes que estar en modo de ventana entonces más de pantalla completa no se lo pongo pero eso ya depende de ti no brillo el brillo creo que se lo baje tantito nada más ni fíjate el 50% sería aquí le bajé tantito resolución 1980 x 720 refresco predeterminado no sincronización vertical desactivado ajustes gráficos avanzados estos son los ajustes simples escalado 120 por ciento anti lacing o ml a no alto rango dinámico hdr si profundidad de campo de o efe sí rayos de sol sí corrección de color sí detalles de los reflejos medio detalles de la vegetación medio densidad de la hierba bajo calidad de las sombras medio tamaño textura de las sombras bajo calidad del tiempo clima alto para que la lluvia y todo esté bien representado calidad de los espejos medio resolución del espejo medio distancia de los retrovisores medio calidad de las texturas alto yo creo tengo en alto porque aguanta mi máquina pero la calidad de la textura es lo que puede acelerar o alentar tu máquina si ves que la calidad de textura es tan alto y tu máquina no tu juego no quiere correr o sea tiene leves se traba levemente o tiene lag como le llaman en inglés este entonces le bajas aquí calidad de texturas media o baja pero hay que ahí es ensayo y error hay que modificarlo y ver cómo se comporta ¿no? filtro anisotrópico es donde estaba mapas normales aprobado luces de tráfico sí luces secundarias sí rango de visibilidad de luces rango de visibilidad de luces medio peatones sí eso en cuanto a los gráficos audio volumen general eso es a gusto pero de cada quien yo le quito la banda sonora y la advertencia de pitido porque es bien molesto solo le dejo música efectos de sonido invertir ratón no luego juego juego simulación de cansancio no porque no me gusta yo aguanto conduciendo mucho infracción de tráfico sí el objetivo preferido de trabajo medio límite de velocidad asesor de ruta mostrar límite de camión aviso exceso de velocidad en asesor de ruta no diálogo de aparcamiento automático no mostrar asesor de ruta oculto no mantener asesor de ruta oculta no no como que mostrar no se puede mostrar y al mismo tiempo estar oculto pantalla de aviso de carga pesada sí mostrar navegación siempre dificultad de aparcamiento yo le pongo aparcamiento experto porque me encanta estacionar los camiones de reversa probabilidad de lluvia yo le pongo bajita para que no me tampoco no sea tan molesto mostrar simulomática sí para no aburrirme invertir ratón no tipo de transmisión en ajuste del camión automática real autocentrado del volante sí intensidad de la frenada aquí es donde te decía mira aquí en en Neurotruck Simulator puedes usar esta intensidad de frenada que viene a ser es como el 80-85% sale mmm en American Truck Simulator hay que ponerle todo porque si no no frenan es que las carreteras son más largas son más amplias son más todo es más grande entonces los camiones alcanzan a a encarrerarse a tomar impulso bastante y entonces para frenarlos pues se necesita más potencia de frenado enganche de trailer avanzado no límite de velocidad sí retardo automático no freno de motor automático no encendido de electricidad y motor automático no bajado automático de ejes elevables sí me da flojera se me olvida más bien simulación de frenos de aire sí consumo de combustible realista sí con la simulación de frenos de aire te tienes que poner pilas con el compresor y hacer la precarga de compresión del compresor antes de arrancar para que no te fallen los frenos si no estás acostumbrado a eso hacer el clásico nunca has oído cuando están los camioneros estacionados y que la hacen brrrr 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 eso significa que están precargando el compresor en mis videos de american truck y de aerotruck ahí se puede ver como uso yo esto y como se precarga rejilla de control de crucero 5 kilómetros control de crucero inteligente tolerancia 5 apagado automático de intermitente sí para que no se queden pegados rotación de cámara por dirección no en los ajustes de cámara factor de rotación de la cámara por giro del volante vean hasta donde es como el 15% rotación de cámara de dirección en marcha atrás normal rotación de cámara por intermitente no movimiento de cámara física sí factor de movimiento de cámara física un poquito adelante de la mitad como es como el 55% idioma español ajustes de región personalizado euros en la moneda mostrada modo 24 horas no unidad de longitud kilómetros unidad de peso kilos y toneladas unidad de temperatura celsius unidad de volumen litros dos unidades de consumo predeterminados el juego no sé ya si mostrarte el factor de rotación de la cámara de giro por volante a eso ahí estábamos bien esto no sé si mostrártelo porque realmente este ya esto se hace esto se arma a gusto de cada quien donde le gusta poner las teclas donde se le hace mentalmente más fácil de recordar entonces aquí sí si quieres ver esta parte de la configuración ve al video de cómo configurar el bla 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 y ahí si es todo yo te paso mi configuración punto por punto voy uno por uno y te muestro que es lo que tengo sale porque es un montón mira si hay que darle una buena revisada hasta captura de pantalla ¿no? luego controles por ejemplo yo me supongo que tú tienes un volante ¿no? y entonces pues le ponemos una sensibilidad muy muy baja yo le pongo esa sensibilidad pero porque yo tengo yo uso un volante creado en casa un volante hecho en casa entonces hay unos videos en donde muestro cómo hacer el volante que es una mezcla de un ratón con un volante descompuesto marca Actec de los chafas y entonces obtuve un volante que me deja jugar tan rico que no he tenido que comprar ningún volante caro ¿no? yo me supongo que tú tienes volante control o teclado entonces este los controles para la sensibilidad del volante si usas el método que estoy usando yo que es el volante inventado es así de bajito no sé no conozco cómo funciona la sensibilidad en los volantes comprados los que sí funcionan es que el mío es un invento acuérdate entonces todo esto de aquí fíjate todo esto no lo tengo no le puedo mover nada desde el momento en el que le pongo que el subtipo de controlador sea un un ratón que eso lo elegí desde el principio ¿no? entonces creo que con eso es suficiente en cuanto a gráficos y sonido para que pueda correr tu juego chido ¿sale? vamos a ver una parte que creo que es importante los gráficos ya vimos esto ¿verdad? lo de las sombras sí sí eso ya lo vimos ahora lo vamos a ver en ajustes simples en ajustes simples yo primero le pongo alto y luego ya después me voy a ajustes avanzados y ahí le quito algunas cosas como lo que te mostré de la la le bajé las la ¿qué le bajé? le bajé tamaño de textura de las sombras densidad de hierba ¿no? y distancia de retrovisores partiendo de la configuración de gráficos de gráficos ¿qué dije? de gráficos hay que ver aquí como la tengo ya se me olvidó gráficos alto ¿sale? gráficos altos y nada más le bajo después de eso le bajo un poquito a la sombra la textura y otra cosa que te mencioné pero que ya se me olvidó bueno creo que con eso te debe de quedar chido este no creo que tengas problemas entre los videos que tengo entre el que tengo sobre configuración del volante hecho en casa y este con eso queda todo aclarado te mando un saludo y este espero que te sirva ciertos están en algún día solo y la